No vamos a dejar que ningún muerto y ninguna familia boliviana afectada por la crisis de salud que hemos vivido el año pasado quede sin justicia. Todos tienen derecho a justicia y saber por qué sus familiares han terminado falleciendo o sin la debida atención de salud. Ha sido muy triste para el país encontrar que los bolivianos morían en la puerta de los hospitales. Eso no puede repetirse.